¡Está buenísima! ¡Ay, que debería haber! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde está eso? ¡Uy, uy, uy! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso está enfocado ahora de lujo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Eso qué coño es? ¿Eso qué coño es? ¿Eso qué coño es? ¿Eso qué coño es? ¿Eh? ¿Tú me dirás? por todos lados es una esfera y punto me queda nada me cago en la puta siempre pasa algo tú dirás yo fui para atrás yo fui para atrás yo fui para atrás yo fui para atrás